Música Muy buenos días mis amados leones y leonas de rema y remanente, sean todas y todos bienvenidos. Una vez más toda rabada por estar allí esperando la palabra que el eterno tiene para ustedes. Es un gran honor estar nuevamente en este púlpito para seguir empujando esta visión, llevando adelante, corriendo con esta visión profética apocalíptica del último tiempo. Nada nuevo por supuesto, esto ha estado siempre allí, lo único es que en este tiempo final estaba determinado así por el eterno Elojé de Israel que fuese revelada la verdad. Para que los pueblos puedan tomar una decisión, si quieren seguir encadenados o quieren ser libres. Yahshua lo dijo claramente, ustedes van a conocer la verdad y esa verdad, esa Torah Emet, esa verdad de la Torah los pondrá en libertad de una manera definitiva. Y esa Torah Emet es esta que estamos predicando. Por eso tanta gente se choquea cuando escucha esta palabra y es confrontada. Eso es bíblico. Una persona que manifiesta un rechazo contra esta palabra es porque está tomada por un ruad de Esaú. Pero las circunstancias que están ocurriendo, los eventos que están ocurriendo en el planeta Tierra, créame que son más convincentes que cualquier cosa. Porque el mundano le tiene pánico a la muerte. Y ahí entran los cristianos. Le tiene pánico a la muerte. Que no sabe cómo manejar ese tema. Eso es lo que nuestro Padre nos está mostrando. Voy a estremecer este planeta de mil formas diferentes para que los terrícolas puedan asimilar que yo soy Hashem. Y que ningún imperio terrícola va a poder contra mí, dice Hashem. Y no va a poder evitar que yo cumpla mi voluntad sobre ustedes. Porque el dueño de ustedes soy yo, dice Hashem. El que los creó a ustedes soy yo, dice Hashem. El que fabricó este planeta y este universo fui yo, dice Hashem. El tiempo de la batalla entre el bien y el mal, del pecado, de la idolatría, de la hechicería y de toda la macumba y de la marramuncia que inventaron ustedes los terrícolas, se terminó. Esto no es para que alguien lo crea. Esto es para que lo sepan. Que usted vea con sus propios ojos y tome una decisión. Eso sí, cuando usted tome esa decisión, que su sí sea sí y que su no sea no. Que sea responsable en la decisión que va a tomar. ¿Va a continuar creyéndole los teologúmenos, los cuentos de camino a Roma? ¿O va a retornar a la palabra verdadera, la que predicó Yahshua a Mashiach? Si usted, hermano mayor, se va a quedar con los cuentos de los rabinos ortodoxos, ¿O va a retornar a la palabra verdadera, a la Torah, Emet, que le entregaron a Moshe Rabenu en el Sinaí? Yo no estoy aquí para obligar a nadie. Estoy aquí para anunciar la segunda venida del rey de reyes, el Mashiach. ¿Rey de reyes por qué? Hermano, porque es el último rey de Judá. El último de los reyes de Israel. El último de los reyes de la monarquía de Judá. Él va a reinar por mil años. Cuando se cumpla el tiempo, dice la palabra, todo será entregado a Hashem. La novia, todo. Y el que va a reinar por toda la eternidad es nuestro padre, Yugei Bajé. Ese es el rey del universo. Cuando hablamos de rey de reyes, Yahshua a Mashiach. Estamos hablando del rey de entre todos los reyes de la tierra. No hay una autoridad más alta que Yahshua a Mashiach en la tierra de los vivientes. Por encima de él solo está Yugei Bajé. Y por debajo de Yahshua, todos los hombres. Hoy no les traigo ninguna palabra específica antes de comenzar. Pienso que la de ayer fue muy contundente. Yo les agradezco mucho que puedan entender que cuando habla el profeta, usted no puede ver al roe. Porque si usted ve al roe, le va a agarrar rabia al roe. Pero el roe no tiene nada que ver con eso. El roe lo que hace es enseñar Torah. Pero el profeta anuncia lo que dice el Eterno. Cuando le dice, dígales. Porque les está anunciando el final. Pero mire, si hay algo que yo aprendí es que el único que puede lidiar con los corazones de los terrícolas es el propio que los fabricó. Porque yo no soy el Ruach HaKodesh. Yo soy un simple mortal. Tengo sobre mí una responsabilidad triple. Porque sobre mí está haciendo sombra el Ruach de Yosef Ben Yacov. El Ruach de David y el Ruach de Moshe Roen. De repente alguien puede decir, oye, pero este sí es Echón. No, mi hermanito. Yo tengo que sufrir lo mismo que ellos. Para yo poder ostentar el aprobar esta prueba. Yo tengo que vivir lo que vivió Yosef. Y créame que lo he vivido y tengo marcas en mi cuerpo que lo atestiguan. Y he vivido y he sufrido gran parte de lo que le ha tocado vivir a Moshe en la historia bíblica. Y también a David. Eso no es que usted tiene el Ruach de Moshe. Entonces ella se la tira de, no, perdóname. Una persona que diga, yo tengo el Ruach de tal encima haciéndome sombra. Tienes que vivirlo. Tú tienes que vivificar eso. Eso no es que aquí está la vara y bueno, ahora este es Moshe. No, perdóname, hermano. Esto no es una película de cine. Yo estoy vivo por la gracia y la misericordia de mi padre Hashem. Pero tengo encima 27 atentados contra mi vida. Y no por ningún delincuente en la calle, perdóname, por el propio Hasatán. El primer atentado que Hasatán me zumbó a mí estaba naciendo. Estaba pasando por el canal de nacimiento de mi madre. Y el segundo, a los seis meses, intentó ahogarme en una playa allá en Macuto, en La Guaira. Y así, 27 veces. De las que yo me acuerdo, porque de cuántas más me habrá salvado mi padre. Cuando estaba en el mundo, hermano. Baruj Hashem que esto ya va a terminar. Estos nueve años que quedan van a pasar como nueve días. Por eso, parte de ese aprendizaje es lo que estamos viviendo en este momento. Lo que estamos experimentando en este momento. Nuestro padre nos está enseñando a comer dos veces al día. Porque no va a dar tiempo de comer tres veces. Nos está adaptando. Nos está programando de una manera diferente. Dos comidas diarias nada más. Porque no va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Imagínese usted que usted vaya a cenar a las once de la noche todos los días. No es posible. Entonces, nos está adaptando. Nos está programando para una nueva vida. Adaptada al aceleramiento del tiempo. No es que la Tierra está aumentando su velocidad de rotación y de traslación. No. Eso es lo que dicen los científicos que no tienen ni idea de la Torah. Lo que nuestro padre está haciendo es acelerando el movimiento del Sol y de la Luna. Porque los científicos no pueden explicar si es que la Tierra aceleró su velocidad de rotación. ¿Cómo es que no salió volando nadie? Eso no lo pueden explicar ellos. Una milésima de cambio en la velocidad. Si fuese así, eso hubiese afectado todo el planeta. Pero lo que se mueve no es la Tierra, mis amados. Lo que se mueve son las lumbreras. Por eso está escrito en la Torah y eso está ahí, hermano. Que lo que Yahoshua hizo en plena batalla fue levantar sus manos y en el nombre de Yugei Bajei, a la lumbrera mayor, le dijo, detente. Y lo que hizo nuestro padre Hashem en el monte Moriah cuando llegó Yaacov y acomodó las piedras y hizo un altar y después para que no se fuera, ¿qué hizo? Dice la palabra que aceleró al Sol. No lo detuvo, lo aceleró. ¿Para qué? Para que se ocultara más rápido y obligara a Yaacov a quedarse. Porque esa noche era que él le iba a revelar la visión de la escalera y la visión de los doce hijos que iba a tener y las doce tribus de Israel que iban a ser una sola. Nos está enseñando, nos está preparando, nos está programando para lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!